Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a hablar sobre la sarna en los gatos. Una enfermedad muy común entre gatos, ya no solamente entre gatos de la calle, sino que también entre gatos que viven con nosotros en el domicilio. Y que además, en algunos casos, ciertos tipos de sarna del gato pueden contagiarse a humano. Con lo cual, es importante que conozcáis qué tipos estamos hablando, los tratamientos, remedios caseros, etc. Todo lo que sabéis que no os gusta hablar. En el vídeo os cuento más. ¿Qué es la sarna? Pues la sarna es una enfermedad de tipo parasitario, es decir, está provocada por un ectoparásito, es decir, un parásito que vive sobre la superficie, en la piel del gato. Básicamente está provocada por un ácaro. Los ácaros son un tipo de araña. Esto nos va a diferenciar de otro tipo de parásitos, que pueden ser, por ejemplo, los insectos. ¿Por qué? Porque los ácaros tienen cuatro tipos de patas, cuatro pares de patas, perdón. ¿Qué tipos de sarna aparecen en los gatos? ¿Y qué tipos de ácaros los van a provocar? Pues vamos a diferenciar principalmente cuatro grandes tipos de sarna en gato. El primer tipo de sarna es la sarna notoédrica. Está provocada por el ácaro notoedres cati. El notoedres cati es un ácaro que, para que os hagáis una idea de cómo funciona, se parece mucho, mucho, mucho a la sarna sarcóptica del perro. Es decir, los ácaros macho y hembra viven sobre la piel y cuando cupulan, la hembra empieza a excavar galerías y poniendo huevos dentro de la piel. Lo cual, como os podéis imaginar, el fenómeno este de escarbar en la piel y poner los huevos, pues, como os imaginaros, eso es dolorosísimo. Dolorosísimo. Os preguntaréis, ¿la sarna notoédrica provocada por el notoedres cati es transmisible al hombre? Sí, se transmite a los humanos, pero no complementa su ciclo vital sobre la piel de los hombres. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, que un gato con sarna notoédrica nos lo puede pasar, pero que en pocos días desaparece. ¿Cuál es el problema, pues, de la sarna notoédrica para los humanos? Pues, va a estar en el hecho de que a nuestro gato no lo tratemos adecuadamente. Porque si no lo tratamos adecuadamente, continuamente ácaros notoédricos nos van a saltar sobre la piel y nos van a provocar un daño bastante desagradable. El segundo gran tipo de sarna de los gatos es la sarna otodéctica. Como os podéis imaginar por su nombre, es la sarna de las orejas. Está provocada por un ácaro llamado otodectes cinotis. El otodectes cinotis es un ácaro que vive en la oreja del gato, alimentándose de todo lo que encuentra por allí, restos de cera, de suciedad, etc. Es muy molesta para el gato. Muy molesta, especialmente desagradable, porque continuamente provoca una sensación de profundo malestar. Con lo cual, el gato se araña continuamente y se provoca bastantes daños. El tercer gran tipo de sarna de los gatos es la keileteliosis. La keileteliosis está provocada por un ácaro conocido como keiletiela blackkey. La keiletiela blackkey es el agente, el ácaro que provoca la sarna conocida como sarna keiletiela o keileteliosis. La conoceréis con el sobrenombre de caspa del caminante. Básicamente, cursa con la aparición de escamas blanquecinas sobre la piel del gato y este tipo de sarna sí que es transmisible a los humanos. Tiene un tratamiento y se cura perfectamente, tanto en humanos como, lógicamente, en el gato, que es conveniente tratar de la misma manera que nos vamos a tratar nosotros. Y luego tenemos, como último gran tipo, la sarna demodécica del gato, provocada por el demodex cati. O si os acordáis, en perros teníamos el demodex, la sarna demodécica del perro, pues la sarna demodécica del gato es muy similar. Básicamente, lo que va a cursar es con un enrojecimiento masivo de la piel. ¿Cómo se contagia la sarna en los gatos? Pues la sarna en los gatos se contagia muy facilísimamente, incluso más fácil que entre los perros. Primero, porque cuando hay un caso de sarna en un gato, me da igual el tipo que sea, pues los gatos que conviven en colonias de gatos, que es muy frecuente verlos en cualquier ciudad, ya sea de España o de cualquier ciudad de Hispanoamérica, pues veréis que estos gatos, pues el contacto y el roce que tienen entre ellos es intimísimo. Además, les encanta rozarse, les encanta frotarse y lamerse unos a los otros, con lo cual favorecen mucho esta transmisión de la enfermedad. Y también, ¿se contagia a humanos? Pues ya os he comentado, básicamente no es la sarna en los gatos, salvo la sarna notoédrica, que os he comentado, y la caspa del caminante, es decir, la keileteliosis, no es una enfermedad que se transmita. Eso sí, hay que tratar. Hay que tratar, porque en el caso, como os he comentado, de la sarna notoédrica, pues aunque no complete su ciclo de vida sobre nuestra piel, sí que puede ocurrir que si no tratamos al gato de forma continua, la carga de la sarna nos sube a nosotros, y esto es un hándicap. Y en el caso de la keileteliosis, pues también es un tipo de sarna que no es frecuente, que no es habitual, pero que se contagia. Pues básicamente, los síntomas con los que va a cursar la sarna del gato van a ser síntomas ligados a la presencia lógica del parásito. En el caso de la sarna notoédrica, pues vamos a ver un exceso en la producción de cerumen, una molestia en el oído, el animal que se rasca, que le molesta, etc. En el caso de la sarna demodécica, pues veremos un enrojecimiento, una inflamación y un picor de la piel. El gato se va a rascar y veremos pérdida, en algunos casos, de pelo, de una forma difusa. La sarna notoédrica, pues ¿qué veremos? Pues ya es la exacerbación. La sarna notoédrica al gato le va a picar muchísimo. Veremos la aparición de engrosamientos de la piel, porque ya os he dicho que la reacción inflamatoria que se produce cuando el ácaro hembra penetra en la piel es brutal. Esto duele mucho. Con lo cual ya no solamente veremos el enrojecimiento como en la sarna demodécica, sino que veremos también muchos cuadros de proliferación de la piel, de engrosamiento de esta piel, la vamos a ver mucho más engrosada, dura, con las pérdidas de pelo que van a ser mucho más llamativas. Van a aparecer eczemas, van a aparecer llagas, heridas abiertas, en muchos casos, porque el gato se va a rascar o se va a morder de forma insistente. ¿Cómo vamos a curar la sarna en los gatos? Pues la sarna en los gatos la podemos curar de entrada mediante el uso de medicamentos. Y el porfolio de medicamentos para el tratamiento de la sarna del gato es muy amplio. Vamos a tener que haya a nuestra disposición ivermectina. De la misma manera que os hablaba de la ivermectina en los perros, os hablaré de la ivermectina en los gatos. Os colocaré aquí un vídeo detallándoos todo, con mucho detalle, porque es que hay mucho que hablar de la ivermectina. Sus dosis, su forma de aplicación, etcétera, etcétera. Hay mucha información sobre la ivermectina y conviene, creo yo, que hagamos un vídeo aparte. Podemos también tratar la sarna del gato mediante el uso de pastillas o comprimidos. Son comodísimos, funcionan muy bien, son más caros, todo hay que decirlo. Pero hay algunos productos que de verdad que yo considero que pueden valer la pena. Uno de ellos, por ejemplo, el credelio. Credelio es un producto que, dado por vía oral, pues la verdad es que te curas en salud, porque cura muy rápido la sarna. Aquí os pondré también un vídeo hablando de este medicamento, porque considero que, aunque es caro, pues puede valer la pena en ciertas situaciones, porque funciona muy bien. Podemos utilizar también pipetas y el abanico de pipetas. Para la sarna del gato, si las pastillas ya era amplio, el tipo de pipetas ya es brutal. Tenemos desde el Stronghold, el Frontline, las que queráis. Como son tantas también, creo que en este vídeo de presentación de la sarna no tiene mucho sentido que aquí os empiece a hablar una detrás de otra. Simplemente, a medida que vayamos haciendo cada uno de los vídeos de las pipetas, os pondremos en este mismo apartado, os pondremos pipeta de esto, pipeta del otro, o pipetas en general, para que tengáis un acceso más sencillo a la información. Y luego, pues tenemos también un abanico amplísimo de toda una gama de champús y de geles que funcionan súper bien, aunque, bueno, si me conocéis, yo considero que lo más barato y lo que funciona, la verdad, es que muy bien, son los jabones a base de los jabones de azufre. Una pastillita de jabón de azufre te vale 3 o 4 euros, posiblemente en América valga, cueste incluso más barato. Y, oye, pues es hacerle un baño con suavidad, darle, en los gatitos pequeños lógicamente no se va a poder aplicar hasta que no sean un poco más grandes, pero en un gato ya de un tamaño medio grande, pues le dais un baño y es una ayuda más. Es decir, por ejemplo, podéis combinar el hacerle un baño con un jabón de azufre con, por ejemplo, darle una pastilla de ivermectina. Esto sería para mí el tratamiento más económico. Y luego, ¿existen remedios caseros para la sarna? Existen. Y además funcionan muy bien, todo hay que decirlo. Pero bueno, como ya vamos un poco mal de tiempo y el vídeo se nos está haciendo demasiado largo, aquí, en nada, tenéis un vídeo explicándoos todos los remedios caseros que funcionan y funcionan muy bien para la sarna. Sarna del gato, claro que está. Entender que esto es un vídeo de presentación. Ahora os pondré un enlace para que lo veáis. Más vídeos sobre sarna en gatos y aquí un enlace para que os suscribáis. Y seguimos informando sobre sarna. Que tengáis muy feliz día. La piscina de la ruta y ahí está muy feliz día. Gracias.